¿Cuáles son los argentinos y muchos jugadores también jugamos mucho al Bavi? También hay chicos que no llegaron a primera de argentinos que después me los crucé en algún lugar del mundo que estábamos jugando futsal y bueno eso hace que uno le preste atención un poco más que si uno no tiene compañeros que llegaron a jugar de verdad en profesional. Mis hijos, como vivo más por esta zona cerca del club, cuando ya tenían 6, 7 años del medio y bueno y fui a Estrella a ver primero cómo era. Bueno ahí están los Castro y la verdad son gente maravillosa. Ya hablar un rato con ellos ya me convencieron de que lleguen a mis hijos y bueno después de dos años de estar yendo al club después querían que jueguen en la primera del club pero futsal es muy físico y bueno y tiene mucha también táctica que yo no la conozco. Primero le dije que no y bueno el anteaño al final me convencieron, me pusieron en la lista y bueno jugué varios partidos defendiendo la camiseta Estrella Maldonado porque no jugaba mucho hasta que fui aprendiendo un poco. Pero sí creo que las rotaciones porque después cuando uno marca más individual por ahí se hacía más fácil. Pero bueno tomar el riesgo de algo que no sé cómo sigue la jugada era lo que todo el tiempo quería aprender y bueno no tenía tanto tiempo para entenderlo también. Uno que jugó sabe cuando hace un movimiento que está errado o está yendo a un lugar que uno se da cuenta que no tenía que ir. Bueno cada partido es muy intenso por la gente como está todo tan cerca y bueno todos son muy pasionados la gente que ve el fútbol y se siente mucho. Bueno es como unos inferiores están todos los padres viendo y bueno es muy familiar que la verdad ir con tus hijos a la misma cancha y al rato estar jugando fue una experiencia muy buena. Nunca había estado en la A pero tuvieron varias campañas tienen buenos jugadores y yo el año que estuve también el problema de ellos era que los partidos por ahí difíciles jugaban bien y los fáciles se descontrolaban. Bueno pudieron ese torneo estar mucho más tranquilo de la cabeza que era lo que le faltaba para ganar partidos que se le escapó al final y bueno tuve la suerte de semifinal y final y poder ir a verla. Bueno con toda la familia como si fuera con todos con los paraguas el papelito bueno como si fuera un hincha más así que me alegro mucho porque es algo que ellos siendo mater es muy difícil no porque porque obviamente hay otros clubes que entrenan muchísimo más en la A todavía más que les pagan que son más profesionales bueno acá es todo mucho más a pulmón y siempre que es así lograr algo. Uno siente que vale muchísimo más. Lo hicimos mucho con el cuerpo técnico de la mayor y bueno ahí de futsal en AFA entonces cuando estamos a la hora del almuerzo siempre le preguntaba cómo venían, qué estaban haciendo y bueno alguna vez fuimos también a ver algún entrenamiento para ver cómo entrenaba el futsal. Porque siempre hay movimientos que por ahí te sirven de otros deportes y bueno en este caso del futsal para hacer algún ejercicio en cancha de once. Nos habían desafiado íbamos a jugar uno en cancha de futsal y después un poco en la cancha de once. Hicimos como un grupo de cuatro y al arquero con algunos suplentes. Nosotros el equipo contrario no lo miramos mucho y sí la verdad que cuando empezó el partido al minuto nos ganaban uno a cero y ahí dijimos bueno se va a complicar porque obviamente no es lo mismo jugar futsal que jugar fútbol en cancha de grande. Pero bueno ahí siguió emparejamos un poquito y como había mucha gente pusimos un jugador más de cada lado y ahí apareció más baggy fútbol que futsal. Entonces cuando apareció más baggy fútbol menos espacio terminamos ganando y sacamos una buena diferencia quiero decir. Sabemos que va a haber en algún momento de revancha y seguramente va a ser muchísimo más difícil. Creo que todavía tiene mucho más crecimiento ¿no? A veces lo que te da también ¿no? Que hoy cuando juegas al lobby en muchos clubes no tenían, dejaba de jugar como pasó a mí a los 12 en Listera de Villagoya, a los 12, 13 dejé de jugar y bueno ya pasé a cancha grande ¿no? A mí lo que me alegra del futsal que sea más profesional es eso ¿no? Que te da una posibilidad laboral profesional porque en el fútbol no todos llegan a jugar en cancha de 11 y a veces jugadores son mejores que en cancha de 11. Bueno, que se enfoquen, que obviamente sigan estudiando o sigan, algunos están trabajando pero bueno cuando ya ven que pueden ser más profesionales que lo intenten porque si son buenos pueden irse afuera y pueden hacer una vida como futbolista de futsal y es algo muy bueno para su crecimiento personal y económico también para el futuro. ¡Gracias!